... Universitario de Deportes en vibrante encuentro venció por dos tantos a uno a Sporting Cristal, el puntero hasta esta fecha del campeonato descentralizado de fútbol. Después de un inicio de estudio por ambas escuadras, los jugadores se prodigaron intensamente a través de los 90 minutos de brega. La defensa crema estuvo impecable donde sobresalió el mundialista Héctor Chumpitás, apoyado magistralmente por Castañeda y Uribe, mismo de gran actuación. Muñante, Cachito Ramírez y Bailetti en la ofensiva crema, fueron los fogosos delanteros que artillaron constantemente el arco defendido por Rubiños, que dicho sea de paso, estuvo muy eficiente en la defensa de su portería. En resumen, un partido ardorosamente disputado donde el mejor estado físico de la U sobresalió sobre su técnico rival, el Sporting Cristal, que en esta actuación ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones. Universitario es el puntero absoluto con 21 puntos. El monto ¡Gracias!